Vámonos con la venta, a ver, un momentito. Amy, Amy. Dale, no seas mi vida, rompe, abusadora, rompe, soy loco y la vacuidora. No seas mi vida, rompe. No fue el suelo, vame. Ya está el piso, 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 ya está el piso. ¡Vamos! Realmente las poderes aquí, yo no sé, yo me... Yo creo que yo me mudo con Chicago, oye. ¿Qué fue esto? Oye, ¿cuántas mujeres han tenido una relación tóxica en la vida? Y cuántas mujeres han tenido una relación tóxica en la vida? ¡Tóxica! Y cuánto le están, gracias a Dios, que esa relación tóxica se fue para el carajo. Diosito, gracias por sacarle a ese hombre, porque no la tengo pa' mí, pa' que se... ¡Suéltalo! ¡Más! ¡Chari! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hombre, no seas tos, tío! ¡Mami! ¡Mami! La historia... ¡Ostres, hermano! ¡Yo! ¡Vamos! 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 Oye, una huya con mis latinos en la casa. Oye, mi gente ahí atrás, ¿están activos? Mi gente ahí atrás, ¿están activos? Mi gente de este lado, ¿cómo se sienten? Y como yo soy soltero, me gustaría llevar a una bebecita para Puerto Rico. Va a hacerle un pulpo el San Juan, por toda la costa, y después el final de mi cama. ¿Les parece bien o no? ¿Qué? ¿Vamos de sur para Puerto Rico o no? ¿No nos vamos de sur para Puerto Rico?